¿Qué retorno de la inversión tiene la poesía? ¿En cuánto podríamos cuantificar el deseo? ¿Y la ilusión? ¿Cuál es el valor de dar la mano? ¿Y el de esa mirada? ¿O el de un qué tal al servir de un café? Ahora que todo busca la rentabilidad, qué valioso es mirar más allá.